La ExpoCruz 2014 no solo sirve para mostrar la mejor genética que se produce en Bolivia por los cabañeros de todo el país, sino también para comentar lo que se viene próximamente a nivel nacional. Nos encontramos con el doctor Raúl Dubracic, el ex de la cabaña de la Asunta, uno de los jóvenes valores en la genética que se trabaja en Bolivia y en el departamento de Bolivia. Doctor Raúl, ya se tienen previstas ya las fechas para la FexpoBeni, que es lo que tenemos en participación de la Asunta y a nivel cabañeros. Bueno, primeramente, muy buenos días. Como dijiste, se viene ya el 18 de noviembre para las fiestas patrias del departamento del Beni, la Feria, la FexpoBeni, que inicia el 12 de noviembre y concluye el 21 de noviembre, en los cuales se desarrollarán tres remates muy importantes, Cabaña Sausalito, Cabaña La Asunta y Hacienda Nelorí, en los cuales puedo hablar un poco sobre el remate de Cabaña La Asunta, donde estarán expondriéndose animales de excelente valor genético, animales premiados en todas las pistas, y el 70% del remate será producto de fertilización y pítero. De alguna manera, ¿cuál va a ser la innovación, tanto de la Asunta y del sector pecuario, en FexpoBeni, doctor Raúl Dubracic? Bueno, siempre hay una renovación de sangre, de genética cada vez más productiva, y más que todo, cada año el departamento del Beni empieza el ranking nacional, en lo cual tienen que participar todos los campeones de EpoCruz para iniciar los puntajes para el nuevo ranking 2015. Entonces, se caracteriza una feria muy pesada en lo que va a la calidad de animales. ¿De alguna manera, este año, en la FexpoBeni, La Asunta pretende dar alguna sorpresa, algo nuevo para presentarle a la compañía Bolívar? Así es, siempre La Asunta tiene la idea de cada vez ir mejor para adelante, y cada vez obtener premios. El año pasado tuvimos premios de animales de excelentes resultados, sacamos el valor más caro de todos los remates, y este año no queremos estar ausentes de esos logros que tuvimos el año pasado. La invitación, entonces, está hecha para todos los ganaderos de Bolivia, doctor Raúl de Ubracic. Así es, cordialmente invitado a todo aquel ganadero que quiere participar. En ese remate es el 18 de noviembre, en el centro remate Chetequí, en San Luis de Unidad, y bueno, estarán ofertándose toros de productos de fertilización en vitro, hijos de 1646, pajardo, vitelo, y matrices preparidas de 21 o 22 meses. Muchísimas gracias, doctor Raúl de Ubracic, de Cabaña La Asunta, invitando para la Fex Boveni, que se va a realizar en noviembre.